Argentina debutará en la Copa del Mundo de Qatar el 22 de noviembre contra la selección asiática de Arabia Saudita. Este equipo salió primero en su grupo de eliminatorias por arriba de países como Uzbekistán, Singapur, Yemen. No parecería el rival más accesible del grupo. Luego el 26 de noviembre Argentina estará jugando contra México, selección dirigida por el Tata Martino, ex técnico de la selección argentina. Contra México en sus eliminatorias compartió el primer puesto con Canadá con 28 puntos y tercero quedó Estados Unidos con 25 puntos. Así que México viene a ser una buena eliminatoria quedando arriba de todo. El tercer rival que va a tener Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar va a ser Polonia. Posiblemente el equipo más duro por tratarse de un rival europeo. En sus eliminatorias quedó segundo a 6 puntos de Inglaterra que ganó el grupo y en un repechaje le ganó a Suecia. Una selección que nos había traído dolores de cabeza en aquel Mundial 2002 que la selección argentina quedó eliminada cuando era dirigida por Marcelo Bielsa. Así que podríamos decir que es un grupo relativamente no accesible pero tampoco es de los peores de todos. Me gustaría saber tus comentarios. Cosa importante a tener en cuenta. Es importante que la selección meta el primer puesto en su grupo debido a que en octavos podría chocar con Francia. Lo mismo que nos pasó en el Mundial de Rusia del año 2018 donde Argentina quedó segundo en su grupo por detrás de Croacia. Y le tocó enfrentar a Francia el primero de su grupo. Perdimos ese partido 4-3 y finalmente Francia terminó saliendo campeón del mundo. En este caso es importante salir primero en el grupo porque del otro grupo, en el grupo D, está Francia que si sale primero en su grupo podríamos evitarlo en octavos. Otro de los potenciales rivales que podríamos tener en octavos de final sería Dinamarca que comparte grupo con Francia y en los papeles podría quedar segundo Dinamarca y enfrentarse contra el primero del grupo C que podría ser Argentina. Me gustaría saber cuál es tu mirada sobre el grupo que le tocó Argentina y cuál es tu pálpito respecto a estos tres partidos que ya están confirmados que Argentina tendrá en el Mundial de Qatar. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.